Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura, que nos hace falta cada día más Era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje, de la puerta abierta en cualquier hogar Era nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás Siempre he estado pensando como agradecerte Por hacerme el regalo más grande, más fuerte Haberme regalado todo lo que tienes, si es así, es así Has perdido tu tiempo por mis ilusiones Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar donde fuera valiente Para ser feliz conmigo mismo Por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo Y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo Y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo Siempre me has demostrado que eres como un milagro Algo tan especial que siempre me ha arropado Y le has ganado Y le has ganado mil pulsos al que te haya retado Y si es así, es así Por ti lucharé por ti Por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu amor Por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo Y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo Y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo 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 Gracias.